Anuncia la Coparmex Tabasco que después de 11 años se separa de las actividades del Consejo Coordinador Empresarial al considerar no verse representados durante este tiempo. Anunciaron los integrantes del Consejo Directivo. Mediante rueda de prensa, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la entidad, José Luis Zúñiga Lozano informó que la separación se basa en que no se ha impulsado al sector en los últimos años, por lo que precisó que se mantendrán a partir de ahora de manera independiente buscando impulsar sus proyectos. No se trata de una salida del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco abrupta, es una separación que nos ha llevado en buenos términos y con las mejores intenciones de que este organismo posea de nueva cuenta un verdadero representante de la comunidad empresarial. Asimismo reconoció el trabajo de cada uno de los integrantes de los organismos que conforman la cúpula empresarial. La Coparmex integra más de 460 socios que representan un 67% de la fuerza laboral. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.